hola gente en este vídeo voy a instalar un ventilador de 80 milímetros a la caja donde está la placa base o placa madre de mi impresora 3d y es que si visteis mi anterior vídeo coloque un ventilador de 120 milímetros a la fuente alimentación y ya sólo me faltaba modificar este ventilador para tener una impresora completamente silenciosa la razón de usar este ventilador fue porque el tamaño era ideal para el hueco que tenía disponible y además era de 24 voltios con lo cual no tendría que hacer ninguna modificación en la circuitería para no complicarme demasiado en la instalación de este ventilador lo posicioné sobre el lugar donde quería dejarlo colocado y marqué con un lápiz sobre la tapa de la caja para saber cuál debería ser su posición una vez que tenía las marcas me fui a la mesa para tener más estabilidad y pinté todo el contorno del ventilador después de esto teníamos que pensar cómo haría en los orificios a la tapa y cómo marcar de manera correcta dónde tendríamos que perforar para ello se me ocurrió usar una impresión que nunca terminé esta impresión son las primeras capas de la cubierta de la fuente de alimentación así que como esto ya era un desperdicio me venía muy bien para usarlo de plantilla lo primero que hice fue cortar la protección de las aspas del ventilador que traía este diseño de este modo podría pintar el círculo central de manera más cómoda viendo que era complicado ver dónde estaría el centro del ventilador se me ocurrió entonces poner una luz en la parte inferior para reflejar mejor las líneas que yo previamente pinté para saber dónde tendríamos que colocar el ventilador en el vídeo es difícil de ver ya que la intensidad de la luz es muy fuerte pero gracias a este método podía ver claramente dónde teníamos que dibujar el círculo central y los orificios para los tornillos una vez acabado sólo había que pensar cómo haríamos este orificio pues para hacer los orificios de los tornillos simplemente podéis usar un taladro como en mi caso o si no disponéis de uno quizá un soldador o incluso con una punta de un cuchillo y para el orificio central pues prácticamente lo mismo aunque yo usé esta broca que si hacéis bricolaje y no lo habéis probado nunca os recomiendo que lo hagáis porque yo siempre pensé que era un tiesto que realmente con una broca normal puedes hacer un trabajo parecido pero realmente estaba equivocado ya que con esto puedes hacer grandes orificios y además de esto puedes ir cortando hacia los lados para hacer aún más grande esto obviamente esto también puedes hacerlo con una broca pequeña pero el resultado no es tan bueno ya que el diámetro es inferior y además tenéis que trabajar muchísimo más y bueno una vez que tenía esto más o menos listo le di un poco a la aspiradora para quitarlo más gordo y con la dremel suavice un poco los cantos del corte que había hecho cuando acabé con esto y limpie todo era el momento de fijar el ventilador a esa tapa después de probar con varios tornillos y al ver que los orificios que hice anteriormente para estos eran muy pequeños los agrandé para facilitar su acceso y es que en primer lugar pensé hacer lo mismo que hice con la tapa de la fuente alimentación es decir usar unos tornillos autoenroscantes pero al ver que esto quedaría muy feo ya que los tornillos sobresalían hacia fuera de la caja pensé que sería mejor usar unos tornillos con tuercas para esto al final usé unos tornillos de métrica 4 y como podéis ver aquí este fue su resultado entonces probé que esto encajara bien y empecé a pensar cómo haría esto de poner el ventilador aquí viendo que este ventilador era muy potente mi primera idea fue quitar el ventilador trasero y de esta manera el ventilador empujaría el aire directamente a la placa y saldría por las rejillas de la parte frontal de la caja y por el hueco que iba a dejar por la parte trasera donde se encontraba ahora mismo este ventilador después de desatornillar el ventilador y viendo que el conector seguía aún pegado con la silicona caliente que le habían puesto pensé que lo más sencillo sería cortar el cable ahí mismo y empalmar el cable del nuevo ventilador así que eso fue lo que hice por cierto una vez que hice esto también aproveché para meter una especie de alargador que compré en aliexpress para poder introducir una micro sd en la placa base de manera más sencilla además de este modo no estropeamos el conector al quitar y poner la tarjeta si hacemos esto frecuentemente aunque este no es mi caso precisamente pero la cuestión es que si tengo que modificar el firmware o imprimir directamente desde la micro sd tengo que desatornillar toda la caja abrirla e introducir ahí la micro sd entonces de esta manera mato dos pájaros de un tiro ya que tendría acceso a la micro sd sin desmontar nada y además evito dañar el conector de la placa después de poner todos los cables bien ordenados para evitar que uno de estos pudiera ser atropellado por las aspas del ventilador era el momento de poner un par de tornillos para cerrar de manera provisional la caja y probar este invento así que recogí un poco la zona y mandé a imprimir un objeto al azar simplemente para ver qué pasaba como podéis ver el ventilador no giraba pero yo no quería perder la paciencia tal como me pasó en el vídeo anterior con lo cual seguí esperando eso sí con miedo de que a lo mejor estaba tostando la placa y es que sé que el ventilador a veces se lleva apagado horas pero cuando estás pendiente de esto se hace interminable la espera y claro esto me llevaba a pensar que quizá este ventilador era demasiado potente y la placa no era capaz de moverlo entonces cuando la impresora llevaba algo más de media hora en marcha decidí abrir la caja para ver qué podría estar pasando y aparentemente no había nada mal eso sí estaba bastante caliente de hecho toqué los drivers con los dedos y me quemé un poco así que ya esto empezó a asustarme de nuevo y ya sabiendo esto me di con la obligación de parar la impresión y empezar a hacer pruebas y es que ya algunos compañeros en el canal me advirtieron de que las placas de creality suelen fallar por ahí con lo cual quería estar más que seguro de que no perjudicaba a esto es más la idea era crear un beneficio entonces ahora volví al paso inicial es decir conecté el ventilador original y mandé a imprimir de nuevo el mismo objeto la idea ahora era observar qué pasaba conecté también un multímetro para medir si la placa mandaba potencia al ventilador y nuevamente viendo que no pasaba nada empecé a desesperarme con lo cual cogí un termómetro y me puse a medir la temperatura que alcanzaban los drivers estos llegaron a una temperatura de casi 55 grados el problema es que yo no sé cuál es la temperatura de trabajo máxima o cuándo la placa mandaría encender este ventilador supongo que esto será programable en marlin pero en ese momento yo no tenía ni tiempo ni ganas de registrar de nuevo ahí para no alargarme demasiado con esto iré directamente al resultado final es decir a la conclusión que llegué y a cómo se quedó esta instalación si os fijáis en el vídeo volví a conectar el ventilador original tal y como estaba al principio es decir conecté el ventilador a su conector también me aseguré de que su fusible, el fusible que estaba al lado del conector seguía operativo la nueva idea fue dejar el nuevo ventilador corriendo constantemente para ello conecté este en el lado izquierdo de la ficha de empalme verde os lo muestro mejor en esta imagen ahí es donde está conectado el ventilador del hotend con lo cual me pareció un buen sitio para enganchar este aunque otra opción podría ser conectar este directamente a la salida de la fuente de esta manera ahora tendríamos un sistema igual al que tenemos una refrigeración convencional de un ordenador y el único inconveniente aquí probablemente sea el polvo ya que después de probar esto este ventilador empuja tanto aire que hasta el ventilador trasero se movía solo algunas veces la idea fue que el ventilador trasero solo se iniciara en caso de sobrecalentamiento o en caso de que el primer ventilador fallara por algún motivo el resultado es espectacular de hecho desde que está este ventilador la fuente alimentación casi no enciende ahora el suyo aún con todo esto me sorprendió que en algún momento el ventilador trasero se encendió con lo cual esto me lleva a pensar que incluso con esta ventilación los drivers no son capaces de ser refrigerados de manera eficiente así que lo mejor creo que sería poner un disipador común y grande que recorriera todos los drivers haciendo esto una refrigeración mucho más eficiente e incluso pudiendo quizá usar simplemente refrigeración pasiva me quedaré con esta idea y posiblemente lo aplique en un futuro pero de momento me quedo como estoy que parece haber sido una buena solución y que además de ser muy silencioso espero haber ayudado un poco a mi placa base y bueno sin no mucho más que decir como siempre espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo un saludo